El capítulo que se había quedado de tarea era el 6, ¿cómo mantener tu obra o tu producción artística con dinero y cositas? ¿Cómo ponerle precio a tu obra? Bueno, número uno, haz una obra, número dos, ponle precio. Lo difícil no es ponerle precio a la obra, sino más bien introducirla al mercado o venderla. Para ello, y antes de llegar aquí, algo importante que quiero introducirles es la salud financiera. ¿Habían escuchado ese término? Para llegar aquí, es importante conocer cómo está nuestra salud financiera. Y yo les estoy compartiendo un documento de Excel, una tablita, la cual ya está formulada. ¿Y a qué me refiero con formulada? A que cualquier valor que ustedes integren en esa tablita va a afectar otras celdas. Para considerar una salud financiera, para conocer nuestra salud financiera, es importante saber cuáles son nuestros ingresos. Entonces, digo, esto fuera del mundo del arte, pues en general, pues como cualquier persona. Es saber de dónde tenemos ingreso a dinero. Puede ser, no sé, algún trabajo que tengan de medio tiempo. Puede ser que vendan cositas, puede ser que vendan comida, puede ser que lo que se les ocurra. Cualquier ingreso que ustedes reciban, lo van a colocar aquí. En la tablita, yo se los estoy colocando, hay una tabla general que es anual, refleja los ingresos de, bueno, todos los datos de todo el año. Y después separo por diferentes pestañas los meses. ¿Ok? Entonces, dentro de cada uno de los meses, van a encontrar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Luego de los ingresos, vienen los gastos fijos. Bueno, también es algo importante. Esta tablita yo la organicé porque así me funciona a mí. Hay diferentes formatos, diferentes estilos. Ustedes pueden modificarla como mejor conciban. Pero bueno, yo la he organizado de esta manera. Entonces, en nuestra tabla general, tenemos los gastos fijos. ¿A qué pertenecen los gastos fijos? Todos aquellos gastos que, aunque varían muy poquito, entran dentro de este rubro, porque son gastos fijos que sabemos que tenemos que pagar sí o sí, mes con un mes. De ahí vendrían los gastos variales, que son todos aquellos que, como dice el nombre, varían, ¿no? Y que puede ser que un mes compres, por ejemplo, materiales específicos porque vas a producir una obra, o puede ser que de repente tuviste que pagar una sesión de fotos, o de repente tuviste que pagar por el diseño de tu portafolio, ¿no? Dependerá de ustedes. Y después yo pongo dos rubros que a mí me parecen importantes. Uno de ellos es inversión, ¿no? Como, pues sí, cuentas de ahorro que te generen ingresos, pero que no puedes tocar ese dinero. O servicios financieros que te generen algún interés, ¿no? Todo eso en realidad en este rubro. Y en el último, yo ahí estoy poniendo ahorros. Y la diferencia entre estos dos es que, bueno, este tipo de ahorros lo voy a tener a la mano por si lo necesito. Ya sé que tengo ahí una caja, o sí, exactamente, un fondo de donde puedo tomar para continuar mi producción. Entendiendo esto, y para poder llegar al objetivo de ponerle precio a nuestra obra, hay que saber la importancia de diversificar los ingresos. Que no nos confiemos en que solo una fuente de ingreso nos va a sostener, menos en esta vida, ¿no? Estamos en constantes aprietos. Necesitamos encontrar diferentes fuentes de ingresos para poder mantener no solo una vida de artista, sino una vida en sí mismo. Y una vez que tengas todo esto de alguna manera bajo control para poder llegar aquí, vas a necesitar dinero para producir obra. Tiempo también para producir obra y una comunidad. Estos tres factores son fundamentales para que puedas no solo hacer una producción artística, sino también integrarte en el mercado del arte. Y bueno, decir el mercado del arte es mucho porque de alguna manera son pocos artistas que se encuentren en ese gran mercado del arte. Diríamos, o me gustaría comprenderlo como que podemos entrar en, pues sí, las dinámicas de comercio de las obras o cualquier producto que genere. En el libro, si ustedes se acercan al capítulo 6, que es Sustaining Your Practice with Money & Stuff, se enfocan en algo muy específico para, como artistas, generar dinero. La primera opción que proponen son los ingresos a través de apoyos o fomentos o estímulos. ¿Qué son estos y para qué sirven? Un estímulo a la producción artística proporcionado por el gobierno de la Ciudad de México. Entonces lanzan una convocatoria a la cual como artista puedes aplicar y esto puede entregarse de diferentes maneras. Una es dinero en efectivo y otra puede ser uso de espacios, uso de recursos, uso de materiales, uso de muros, para pintar murales se me ocurre. Dentro de este rubro, que digamos es el más común y si se dedican como artistas a perseguir estos estímulos, pueden hacer una vida de ellos. Hay gente que vive de casa y está súper bien porque se dedican únicamente a producir su obra y de alguna manera no, este estrés por insertar e insertarte en un mundo comercial no lo hay porque únicamente te dedicas a producir para la beca o el estímulo que aplicaste. Si dentro de estos recursos como becas y residencias, ya lo mencionamos, ahí pueden entregarse el dinero en efectivo o pagos en especie, como materiales, programas de residencias, programas de estudio, equipo, etcétera. Aquí la recomendación que hace el libro es que ustedes como artista apliquen a todo, pero creo que algo importante, yo lo pongo entre paréntesis, perdón, entre signos de interrogación, porque hay que saber qué es, hacia dónde vamos y quiénes somos. Entonces, dentro de estas diferentes convocatorias que se van a encontrar a lo largo de sus vidas, es que si les interesa formarse dentro de la producción artística, verán que hay varios tipos de estímulos a los que pueden aplicar, becas internacionales, becas nacionales, y esto les sirve para poder continuar con su producción y también insertarse en una comunidad específica de la producción artística. Entonces, para poder entender a qué debo o a qué puedo aplicar, hay dos cositas muy importantes. La primera de ellas es saber quiénes somos, quiénes somos nosotros como artistas. Y esto incluye, pensando en específico sobre tu trabajo, qué es lo que tú haces, cuáles son los temas con los que tu arte se relaciona, qué estás tratando de alcanzar a través de esta producción, quién es tu audiencia, qué efecto quieres causar en la gente o en tu público que perciba tus obras, dónde crees que encaje en esta producción artística, cuáles son tus influencias, si estás interesado en afiliarte en alguna organización en específico, justamente cuál es tu información demográfica, de dónde vienes y cuáles son tus valores. Entendiendo esto, podrás responder a las preguntas que tienen que ver con lo que tú quieres hacer. Ya sabemos qué es lo que haces ahora, qué es lo que tú quieres hacer y puedes postular los diferentes objetivos que tengas en 10, 5, 3 años. Qué es lo que quieres hacer, cómo lo vas a desarrollar, eso que quieres hacer y si es el camino hacia donde, digamos, como persona estás visualizando esa meta. Y una vez identificado esto, entonces podemos comprender qué es lo que necesitamos. Teniendo en claro todos estos puntos, bueno, en el libro se plantean 3, qué estás haciendo, qué quieres hacer y qué necesitas para hacer eso que quieres hacer, te va a orientar hacia qué tipo de becas aplicar. Si yo, por ejemplo, digamos de manera muy reduccionista, quiero dedicarme a la pintura, pues no voy a aplicar a becas de cine, ¿no? A menos de que mi proyecto tenga una salida audiovisual. Entonces, esto es súper importante para poder establecer un camino hacia dónde ir. Luego, el siguiente punto importante y que, digamos, como artista pocas veces hacemos o prestamos atención, es quiénes son ellos. Como que estamos acostumbrados a que sale la convocatoria de alguna institución que no sabemos quiénes son y decidimos aplicar con lo que tenemos. Nos rechazan y pensamos que nuestro proyecto está mal. Muy probablemente tenga que ver con quiénes son los que están detrás de este fomento, de este estímulo, de esta beca. Y para ello hay que saber o identificar el tipo de premio que se otorgan, la elegibilidad, si somos partícipes o no, si es para personas del Estado de Sonora. Yo como persona que vivo en la Ciudad de México, pues no voy a poder aplicar, aunque el premio sea increíble. Si es, perdón, saber cuál es su misión y la reputación de la entidad que esté otorgando este estímulo. Saber de cuánto es el precio, ¿no? No aplicar nomás por aplicar. Cuál es la frecuencia con la que entregan este estímulo, si es anual, si es bimestral, si es trimestral, si es semestral, si es cada tres años. Y conocer las fechas límites de este fomento, así también como muy importante saber quiénes lo han ganado. Si estamos aplicando a una beca, yo recomendaría ampliamente que busquemos quiénes han sido las personitas que han estado anteriormente seleccionadas para saber qué tipo de trabajo ha gustado. que, pues, de alguna manera tampoco es como que sea regla de, digamos, que haya una receta para copiar o hacer lo que otras personas han hecho en el pasado, sino que te da una especie de guía para identificar cuáles son los intereses de ese sitio al que estoy aplicando. Y, bueno, en el libro, en la página 145, que lo tienen ya en PDF, encontrarán una tablita de seguimiento en donde les postula, sí, como que lo que pretende este libro es que tengamos cierta organización sobre todos nuestros procesos creativos. Y aquí hay una tablita que te pone el tipo de beca, cuándo aplicaste, el premio que otorgan, la fecha límite, todos estos puntos que son relevantes conocer para tenerlos a la mano, ¿no? Y no estar preguntándonos cuándo cierra, cuándo abre, ya entregaron resultados, quiénes quedaron. Una vez sabiendo hacia dónde aplicar y conociendo qué es lo que queremos lograr con estas aplicaciones, algo muy importante y que también no estamos acostumbrados a hacer es el presupuesto del proyecto. Sí, digamos, dependiendo del proyecto, que hay diferentes escalas, podrá comprender personal que necesitas para desarrollar ese proyecto, justamente los gastos de traslado, ya sea de ese personal o del equipo, el equipamiento que necesites para poder llevarlo a cabo, si es una producción audiovisual seguramente necesitarás cámaras, por ejemplo, y todos los materiales que se requieran alrededor de esta producción. Esos son los gastos. De ahí se entendería que el proyecto puede representar un ingreso, ya sea a través de la venta de algún producto derivado del proyecto o a través de los fomentos de estímulos que estamos persiguiendo o a través de pagos en especie que nos hagan algunas instituciones. Entonces, comprender esto, cuánto nos cuesta nuestro proyecto, nos va a dar claridad para poder aplicar a cualquier tipo de beca o estímulo. Si este, digamos, es el primer, la primera estrategia para generar ingresos, ¿cuál sería la segunda? ¿Cuál sería la segunda? Ok, ese yo lo puse en el número 3, pero también es muy importante. Antes podría ser la venta directa de las obras, ¿no? Ok, y la venta directa de las obras pues representa todas estas ganancias a través de comercializar nuestras obras y también de todo aquello que, aunque no sea obra, por ejemplo, se le ocurren libretas, no sé, pósters. Ándale, también puede ser eso muy interesante, como un libro, sí, instructivo de cómo hacer, igual y no una obra en específico, pero una producción más amplia. Todo lo que se les ocurra alrededor de lo que no sea obra artística y que pueda ser vendible, entraría en este rubro de las ventas directas. ¿Ok? Y el tercero, como dijo Kendra, es un side job. Entonces, bueno, la importancia del side job, ¿cuál? ¿en dónde creen que radique? Tener como cierta libertad sobre tu producción artística porque no te fija a las necesidades del mercado, por así decirlo, ¿no? Creo que ya lo habíamos discutido en clases anteriores en donde decíamos que el estar dependiendo de la venta de las obras no es seguro, porque como puedes tener ventas un mes, como puedes no tener ventas el otro mes. Y en ese sentido, el tener un trabajo de medio tiempo adicional que no tenga nada que ver con el arte, te va a generar un ingreso fijo. Muy bien. Entonces, comprendiendo estos tres rubros como parte de los ingresos para artistas y teniendo claro qué es lo que necesito hacer para poder conseguir los tres ingresos, supondría una vida estable en este sistema capitalista. Lo importante, ahora sí, como para poder llegar a poner precio a la obra, hay diferentes estrategias. Sí, hay una formulita como muy, pues no sé si conocida, pero... Ajá, como que lo que podría... A lo que podríamos recurrir como artistas que vamos empezando, y quizá no solo como artistas, sino como cualquier persona que se dedique a comercializar productos, es que el precio de tu obra va a radicar de la producción, de lo que te cuesta hacerlo, de el tiempo trabajado, y de la posibilidad de invertir en hacer uno más esto, ¿no? Entonces, la reglita de tres es que si te costó, no sé, 50 pesos hacer esa pieza, puedes únicamente multiplicar por tres para comprender tu tiempo y la inversión para poder producir otra obra, y te arrojaría un total de 150. Sería como lo más básico, pero aquí hay cosas que no se están considerando, como lo es todo lo que acabamos de mencionar dentro de la salud financiera. ¿A qué me refiero con esto? Que es una fórmula reduccionista, porque hay muchísimos factores que contemplar alrededor del precio de una obra o cualquier producto. Entonces, digamos, entendiéndolo no como obra artística, porque la obra artística también un factor determinante es que hay especulación alrededor de ello, es decir, podemos ponerle el precio que queramos en realidad, y dependerá más bien de si se vende o no. En el libro, por ejemplo, te plantean dos opciones. Uno, que tengas una galería, que la galería se encargue. La galería, de alguna manera, está establecida en un mercado. Conoce un poco las reglas del juego, sabe quiénes están haciendo algo similar a lo que estás tú produciendo, y en ese sentido puede sacar como un aproximado con estas variables. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una galería? Pues podemos optar por esta formulita, o podemos acudir a nuestra salud financiera, y entonces definir para un producto cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables para poder desarrollarlos, si el porcentaje de utilidad esperaba. Esto funciona, digamos, dentro de la regla del mercado no artístico, pero para empezar podría ser un poco más, no sé si consciente o estable, que pensar de esta manera, que podría ser como lo más sencillo. No sé, por ejemplo, ustedes ya han hecho cerámica. ¿Cuánto les cuesta hacer una taza? Ok, vamos a suponer que de un kilo de arcilla. O si no, las tazas te salen de esos... De ese kilo. Supongamos que el kilo de arcilla está en 100 pesos, y de cada kilo de arcilla te salen... ¿Cuánto les gusta? ¿Unas 10 tazas? Ahí detrás podríamos decir, bueno, cada taza me cuesta hacerla 10 pesos, ¿no? Pero, ¿qué hace falta considerar? La quemada, ¿no? No todo el mundo tiene horno. Vamos a pensar en materiales adicionales, como los engobes, el barniz, la pintura. ¿Cuánto me cuestan los materiales para pintar mi taza? ¿200 pesos? Ok. Vamos a pensar en materiales. 200 pesos. Entonces, ahí ya tenemos... 200 pesos para 10 tazas, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok. La renta de la quema del estudio... 200. 200. Ok. Entonces, de los gastos fijos, se suma un total de 500 pesos, ahí ya van 50 pesos por taza, ¿no? Esto únicamente considerando los precios de la producción de ese producto. Ok. ¿Qué entrarían esos gastos variables? No sé, pensemos en que yo, por producir esas tasas, voy a cobrar 100 pesos. Y esto me va a arrojar un precio, digamos, de la producción, considerando ambos tipos de gastos, de 80 pesos por taza. Entonces, el porcentaje de utilidad, que puede variar entre un 10% y un 50%, eso, digamos, lo decidiremos nosotros. No nosotros, podemos, por un lado, ver en cuánto cobran las tasas nuestras personas que se dedican a vender tasas, ¿no? Y sacar un precio estimado y ver la utilidad esperada. Lo vamos a pensar como mínimo, como media, y un poco siguiendo la regla de allá, que mi porcentaje esperado ideal es del 30%. Entonces, ¿cuánto es el 30% de 80? Entonces, cada taza te va a salir en 104 pesos. ¿Se les hace razonable? Creo que está muy bien, ¿no? Esta es una forma de sacar el precio de cualquier producto. Considerando los gastos de producción, incluye gastos fijos y gastos variables, y considerando una utilidad entre el 10% y el 50%, dependiendo de tu producto y de la reputación que vayas construyendo. Quizás si vas empezando, te conviene que tu porcentaje sea bajo, ¿no? O consideras el 30%, pero sobre de este vas a considerar descuentos. Y entonces puede ser que la promoción de Navidad, que la promoción del 14 de Febrero, que la promoción de lo que quieras, y puedes jugar con este rango de precios. ¿Cómo funciona en el arte? ¿Por qué hay obras que valen millones de dólares? Pues, sí, sí, está muy bien todo eso que acabas de decir y tiene que ver con tu historial de precios y con el currículo que hayas o que estés construyendo. Entonces, para que no te agarren en curva en las visitas de estudio y que de repente llegue el coleccionista y te diga, te la quiero comprar y no sabes cuánto cuesta, y que no les recomiendo que nunca le digan a un comprador, bueno, a ti cuánto se te hace justo, porque justamente no estamos vendiendo tazas. Hay que tener la seguridad de lo que estamos haciendo y de lo que estamos ofreciendo. Entonces, los puntos a considerar para vender una obra son los siguientes. Los cita el autor, algunos son de mi cosecha, pero uno es considerar tu historial de precios. Esto, bueno, sobre todo si tienes una carrera emergente que ya hayas vendido. Si no has vendido, en absoluto nunca en tu vida. Entonces, podríamos pasar a los siguientes puntos que hay que considerar. Ya lo mencionamos, son los gastos de producción. Y entonces, ahí consideramos todo lo que acabamos de hablar ahorita. Dentro del arte, ¿cuáles creen que sean esos gastos de producción? La fabricación, el enmarcado, la logística, personal. Quizás ustedes no tienen un estudio con personas a su cargo, pero sí, por ejemplo, pagan la asesoría de la persona que les hace la quema de sus productos, ¿no? Entonces, eso entraría dentro de personal, el registro fotográfico en esas obras, renta de equipos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con la producción de las piezas, de esa pieza, tiene que estar dentro de este rubro. Y sobre ello, considerarán un costo para sus horas de trabajo y un porcentaje de utilidad de la obra. También hay que considerar dentro de las piezas que es importante el tamaño. Aunque no siempre, entre más grande y más caro, dependerá de a lo que se dedique. Por ejemplo, si eres un retratista que hace piezas fotorrealistas, miniatura, pues no va a ser lo mismo que si eres un artista que se dedica a hacer, no sé, chorreados de pintura en cuadros gigantes. Como que el tiempo podría ahí ser personalizado dependiendo de la producción que tengas. Entonces, estos son los elementos básicos. Vienen, digamos, como los especiales, que son si la pieza ha estado en exposiciones importantes. Por ejemplo, museos o galerías de renombre. Si se considera dentro de una edición, entre más grande la edición o el número de piezas que produzcas, menor es el precio. Entre menor la edición, mayor es el precio. Por ejemplo, si estás haciendo fotografía o ilustración o video incluso. O piezas cerámicas también entra dentro de ediciones. Algo también muy importante que considera el libro es cuántas piezas por año haces. No es lo mismo que si yo como artista produzco una pieza por año. Y que alguien de mi misma generación que trabaja en lo mismo que yo hace 50 piezas por año. Como que ahí podríamos tener otro de los factores que podría incidir en el precio de nuestra obra. Y pues sí, la carrera artística como tal. Con estos puntos podrás tener una guía de cómo acercarte al mercado del arte para poder vender y comercializar tus piezas. No es que sea en regla. Creo que cada quien podrá encontrar un camino distinto. Pero les funcionará para establecer un precio mientras están creciendo como artistas. Otra de las recomendaciones que yo podría incluir es consultar los catálogos de las galerías. Que visiten espacios en donde se presenten obras de artistas que estén en su rango de edad. Y que estén digamos en la categoría de lo que ustedes producen. Y que revisen los precios. Si vemos que alguien que hace algo similarmente a lo que yo produzco. ¿Qué precio tiene esa persona? Y evaluar si ese precio puede cubrir nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. Y encima ofrecer una utilidad. Y con eso en mente podemos tener claridad sobre el panorama. También algo de las recomendaciones que hace el libro. Es que no hay que comenzar con precios altísimos. Eso yo lo pondría en duda. Porque si tengo una salud financiera que me permite producir de manera libre, por decir algo, nuestra producción artística. Puedo darme el lujo de vender carísimo. ¿Por qué creen? Justamente. Y creo que puede ser una muy buena estrategia para ir posicionando tus pies, tus precios. Si yo como artista no dependo de la venta de mis obras, puedo darme el lujo de cobrarlas como yo quiera. Aunque no tenga nada que ver con todo lo que acabamos de hablar. No sé, por ejemplo, se me ocurre... Sí, un artista que hace una pintura de 40 por 30 que pudo haberle costado su producción alrededor de 1.500 pesos. Decide venderla en 20.000 pesos. Está muy bien porque no depende de la venta de esa obra. ¿Vale? Entonces, eso creo que sería una recomendación importante que pueden tomar en cuenta. Bueno, por último, y algo que sí podría suponer un riesgo dentro de su carrera. Es que es mejor ir incrementando los precios poco a poco, de manera proporcional quizá. A ir dando saltos gigantescos, ¿no? Porque se dice, esto no lo puedo comprobar, por lo menos desde mi territoria, que si incrementas tus precios de un jalón, en el mercado del arte no va a ser bien visto. Porque pues puede ser que estés especulando con tu propio precio de tu obra. Bueno, eso es importante saber. A ver, hay, digamos... Sí, un mercado dentro de la producción artística. Sabemos, por ejemplo, que en Zona Maco pagan por producir, como montajista, pues, entre 20 y 30 dólares la hora. ¿Ok? A quien está haciendo la producción de estos montajes. Entonces, ahí tienes una relación de lo que cuesta el tiempo como montajista, como art handler, en una feria de arte importante. ¿Podrías pensar otra de las profesiones que tienen que ver con el arte? ¿Cuál sería? Eso, digamos, está muy elevado, pero sí sería como crítico. Ahí podríamos preguntar cuánto cobra un crítico por escribir un ensayo. El curador. O el curador. Pero antes, antes, digamos, como si yo salgo al mundo del arte, ¿qué sería lo más sencillo que podría, en lo que podría emplear? Porque para crítico y curador, y ya lo vimos en museología, necesitamos una trayectoria, ¿no? No sales de la carrera y te pones a ser crítica de arte. O bueno, sí sucede, pero quizás no es lo mejor. ¿Art handler? Esto ya lo vimos, precio Sonamaco. Digamos, el mismo art handler, precio Ciudad de México, eso está de la patada, porque radica entre 150 y 200 la hora. El crítico y curador, digamos, ya es más elevado, pero pues aquí depende porque tiene que ver con contexto, poder ir desde los 3,000 hasta los 20,000, dependiendo de la trayectoria. Entonces, esto es bastante variable, no me da, no se acerca a algo objetivo para ponerle precio a mi tiempo. Pero la docencia, ¿no? La docencia podría ser un ejemplo muy básico de evaluar tu tiempo dentro de la producción artística. A un profesor, tristemente, le pagan 260 la hora. ¿Ok? Puede variar, puede ser menos, puede ser más, dependiendo si el colegio es privado, si es público, si tienes licenciatura, si tienes maestría, pero bueno, pensemos en una media como 260 la hora. Comprendiendo esto, podrías tú poner un rango entre... Bueno, a ver qué otros trabajos como artista se les ocurren. Fotógrafo, ¿no? También fotógrafo de obras de arte. O fotógrafo de bodas también. Ahí ya te sales un poco el rubro, pero pues puede entrar. Los que pintan en azúcar de la moda. Eso también está de moda, ¿verdad? ¿Que pintas en vivo? Exacto. Sketch Avest, de los policías. Ah, y eso está interesante. No conozco ahí el rubro. Y no sé cuánto paguen. Y no sé si haya muchos. Entonces, lo vamos a descartar por ahora. Pero como fotógrafo, pensemos que si te vas a hacer fotografía de boda, si puedes cobrar hasta 30 mil pesos, creo que son 10 horas de boda. ¿Pero qué incluye esos 3 mil pesos por hora? Tiene que cubrir el costo de tu cámara, tiene que cubrir el costo de tu software, tiene que cubrir el costo de la edición. Hay muchos rubros, ¿no? Como que parecería luego, luego decir, órale, no manches, mejor todos seamos fotógrafos, ¿no? Porque es lo que más cobra. Pero hay una serie de cosas que hay que seguir. Yo diría que para evaluar tu precio como productor, ahorita que estamos empezando, que lo situemos entre 260 pesos y 600 pesos la hora. Un rango por ahí podría ser algo razonable, ¿no? Entonces, si yo ya sé que voy a trabajar con tazas de artista, por ejemplo, que mi costo de producción es de 600 pesos para hacer 10 tazas, y vamos a pensar que mi tiempo que me tomo, ¿cuánto te tomo hacer una taza? ¿30 minutos por taza? Sí, ya digamos, el costo de la quema y el tiempo de la quema y todo lo que viene después, ya sale tu tiempo. ¿5? ¿30 minutos? ¿Así ya dice que siempre en 30? En 30 minutos. Entonces, pensemos que haces 2 tazas por hora, en 5 horas tendrás tus 10 tazas, ¿no? Pensemos que tu precio por hacer tazas son 300. Entonces, casi que la taza te sale en 150. Entonces, si nos dedicáramos a hacer tazas y por ahora yo cobro 300, quiere decir que por taza sería 150. Entonces, a estos 600 para 10 tazas sería en 60 la taza, más 150 del tiempo. Y aquí yo le agregaría todavía un porcentaje de utilidad, que sería 30%. Entonces, son 210, el 30% de 210. Entonces, son 63. Mi taza de artista, mi taza de artista saldría en 173 pesos, ¿no? Todavía suena bastante razonable como producto artístico. No sé si lo concebiría como una obra de arte, quizás sería un producto artístico. Pero, bueno, hay más o menos que les da idea. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, Jimé, yo cómo le pongo precio a mi obra, ahorita actualmente dependo un poco más de las galerías. Pero cuando inicié, utilizaba esta formulita. Calculaba un tiempo de producción, no sé. Digo, y es que también es un poco maníaco estar contando las horas de lo que te estabas pintando un cuadro, ¿no? En algún momento lo llegué a hacer y un cuadro de 160 centímetros de diámetro me tomaba entre 50 y 60 horas. Entonces, esto multiplicado por 300, más los costos fijos que representaba mi trabajo, que ahí, por ejemplo, eran... Pero también se vuelve un poco complicado porque en cuanto al bastidor, pues sí, puedes saber que un bastidor... El bastidor de ese tamaño me costaba alrededor de 7 metros, ¿no? Luego, la imprimatura. Tengo el bastidor, tengo la imprimatura. ¿Qué necesito para poder hacer mi pintura? Al óleo. La pintura. Pinceles y óleos, ¿no? Pero bueno, ahí es importante considerar que los pinceles no los compras para una obra, sino que suponen durarte por lo menos 3 años y que los óleos variarán entre colores, ¿no? Hay algunos que te pueden durar hasta 10 años por la cantidad de color que usamos y hay otros que te los acabas en esta pintura. Entonces, sí, como que luego esta formulita puede resultar un poco confusa, sobre todo si no tienes una partida constante para entender cuándo te cuestan tus materiales, pero por comparación en el mercado puedes llegar a una conclusión.